Bueno, pues entre los que van a atacar hay un chaval, la SAD, que parece que ha llegado con fuerza. Y eso que no es precisamente un chaval de 20 años, tiene ya 23. Fue fichado por el Fabril después de descubrirlo en Francia, francés de origen argelino. Todavía chapurrea el castellano, pero queríamos conocerle porque, como ven, le han hecho contrato profesional. Y de momento hoy desbanca a Omar Bravo, que es un mexicano que llegó con Vitola de poder convertirse en una réplica en cuanto a éxito de guardado aquí en el Deportivo. Pero de momento, la SAD parece que está por delante de Omar Bravo. Hola, buenas. Me llamo Nui Lassad. Estoy delantero centro. Soy francés, jugo en Deportivo. Yo creo que la virtud más grande de Lassad empieza por decir que es un futbolista de calidad, calidad tanto técnica como táctica. Tiene el don de la peligrosidad. Él siempre busca la portería, siempre busca el gol. Me gusta jugar en la profundidad, tocar la pelota en la espalda. Tiene tres o cuatro cualidades que las emplea igual en segunda de, en tercera que en primera. Tiene una conducción tremenda, va a la contra. Es un jugador que lleva el balón con mucha habilidad. Aunque aparentemente no lo parezca, pero es muy hábil en la conducción. Sabe jugar de espaldas, que es muy importante para un delantero. Y después tiene una gran movilidad. Me gusta el delantero centro como Van Nistelroel, Berbatov. Lotina está convencido de que es un chico que nos va a ayudar mucho. Lotina me dice, solo sabe jugar como sabe jugar, como juega con el filial. Y los consejos son de jugar de espalda, jugar siempre y buscar la profundidad. Supone, digamos, la certeza de que muchas veces hay que apostar por la cantera. Y la verdad que en el fútbol profesional, sobre todo en España, cuesta un poco. Yo creo que habría que ser muy ciego para no ver las características que la SAT te enseña. Nadie puede pensar esto, pero es el fútbol. En el fútbol todo es posible y ahora estoy con mi primer equipo y debe trabajar día a cada día para jugar el máximo tiempo en la Liga. Nos da la sensación de que es un chico muy equilibrado, muy tranquilo. Eso es un factor que nos va a ayudar también para que él progrese. Él es muy agradecido, él demuestra mucha gratitud con la gente que confía en él. Salud para todo el mundo y para mi familia. Huele bien el chico, es decir, tiene unas buenas cualidades que apuntan a que sea un jugador de verdad de primera división. Sí que cuando lo incorporamos pensábamos realmente que iba a llegar arriba. No voy a poner una fecha porque sería mentir, pero sí que teníamos mucha esperanza de que la SAT pudiera llegar. La suerte para mí no existe, ¿sabe? Es el destino de todos los jugadores. Más importante es el trabajo y después el destino de cada jugador. Yo estoy convencido que va a ser un jugador, un jugador, no digo que porque eso no se puede saber nunca, pero un jugador de primera división seguro que va a formar parte de nuestra plantilla bastante tiempo y que nos va a dar sorpresas muy agradables.